Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bueno, pues como veis por ahí abajo vengo con el vídeo de mis top 5 de enero, que son, bueno, pues los 5 productos favoritos o que más he utilizado en el mes de enero entonces nada, pues voy a empezar, en el puesto número 5 voy a sacar la crema de manos de Essence nunca había sacado ninguna crema de manos y bueno, la saqué en el vídeo de mis regalitos de Reyes de Sonia que os dejaré en la cajita de información por si no la habéis visto y queréis ir a verlo y bueno, pues nada, es esta crema de manos que contiene 75 mililitros y es de manzana o pastel de manzana o algo de eso y huele, que alimenta, huele súper bien, la textura es bastante, no espesita pero no es líquida, vaya, sí, es más espesita que otra cosa perdón, que llevo ahí del maquillaje que me he maquillado y bueno, pues ahí la tenéis es así y huele, que alimenta, es poco, huele súper bien, súper bien un punto muy positivo que le doy es que cuando te la terminas de poner, al principio sí que quedan las manos así como un poco untuosas pero enseguida, al ratito, te esperan, yo que sé, 3 minutos y enseguida está normal las manos, no están pegajosas puedes tocar cosas, coger cosas y eso me gusta porque no me gusta ponerme una crema y estar que no puedo tocar nada entonces, pues nada, en el puesto número 5 pongo la crema de Essence de manzana en el puesto número 4 voy a poner el corrector de Kiko, este es en el tono número 1 y es el corrector sólido, es este de aquí me gusta muchísimo porque no me reseca la piel, no me crea pliegues me dura bastante en la ojera, me aguanta, no al cabo del rato noto que como si se me fuera el corrector que con algunos me ha pasado que me lo he puesto y al par de horas como si no llevara corrector no, este me aguanta muy bien y bueno, pues es así, es bastante clarito pero como veis cubre bastante y bueno, luego bien difuminado, también sigue cubriendo, veis la venita como la cubre y me gusta mucho, el precio me costó, no me acuerdo, si me acuerdo os lo dejaré por aquí aquí en esta esquinita y porque ahora mismo no caigo y nada, pues me gusta mucho y bueno, trae también un espejito que si estás fuera de casa y notas que te salen un poco de ojera si no te has puesto, pues lo puedes aplicar perfectamente en el puesto número 3 voy a poner este colorete de Slick, este en concreto es el Flasher o el Flushed, depende de como lo queráis llamar también tiene su espejito que me gusta mucho que lleven espejito por si estoy fuera de casa y es este color de aquí, es un color muy bonito, parece muy oscuro pero bueno, luego cuando lo aplicas en el rostro es el que llevo ahora mismo puesto y bueno, bien difuminadito no queda tan oscuro lo voy a poner en la mano normal y luego un poquito difuminado para que veáis la diferencia este es puesto tal cual y luego aquí os lo he difuminado un poquito que la verdad que no he puesto mucha cantidad pero bueno, es mate completamente, no tiene ningún tipo de brillo, bueno, alguna particulita muy pequeñita pero nada, mate mate y nada, me gusta muchísimo, se difumina muy bien y para ahora que es así invierno y me gusta a mí este tipo de colores así granates y demás pues lo veo genial y el precio de los coloretes de Slick no me acuerdo, no sé si son 6 euros o 5 con algo y lo podéis comprar en varias webs que os dejaré en la cajita de información algunas que yo conozco y este va al puesto número 3 en el puesto número 2, yo no me esperaba que lo iba a sacar es una prebase facial, es la de Deli Plus, la rosa, la que alisa y unifica la piel no es la... luego hay otra que si tienes poros más marcados, que no me acuerdo como se llama Tez Perfecta... no, Tez Perfecta es esta, la otra es... no me acuerdo pero vamos, que es por si tienes un poquito los poros más abiertos y nada, esta es la rosa, contiene 30ml ahí lo pone y nada, me gusta mucho para aplicármela de vez en cuando no me gusta usar de este tipo de productos para aplicármela en la zona de la nariz y un poquito los pómulos y a veces en la barbilla y frente si noto que tengo la piel con algún porito más abierto o me la noto que no la tengo tan uniforme, pues me la aplico pero no me la suelo aplicar a diario porque no me gusta abusar de este tipo de productos os voy a enseñar un poquito como es esta me vino en un intercambio el precio no se si ronda los 2 o 3 euros pero no lo se es lo que me imagino porque es de Deli Plus y es barata pero igual vale 4 porque yo la cogí de un intercambio así que no lo se es bastante espesita como veis y bueno, pues luego deja un efecto no se si se puede apreciar, yo creo que si aquí se aprecia que está más mate que el resto de la mano un efecto mate y nada, pues eso me gusta mucho para de vez en cuando y el producto estrella de este mes lo pongo en el lugar 1 porque 1, me encanta este tipo de productos y 2, lo he utilizado un montón durante este mes entonces está el número 1 por cumplir los dos requisitos vaya, para estar en este vídeo y bueno, pues nada es una sombra de Kiko es esta de aquí la número 114 que os la voy a enseñar las sombras de Kiko todas me encantan todas, o sea no he probado ninguna que no me guste como pigmenta o que no me guste el acabado todas de momento las que tengo me encantan, no cambiaría ninguna y bueno, pues es esta de aquí la 114 ya la habéis visto antes por si acaso y es este color de aquí depende de cómo se mire es más verde es más negro más gris más plateadillo con destellos bueno tiene un montón de destellos a mí me encanta sí que es cierto que en el dedo pigmenta mucho más que en el párpado en sí es un color precioso me encanta pero en el párpado sí que es cierto que tienes que estar con el pincel cogiendo más cantidad si la coges con el dedo también pinta un montón pero con el pincel es como que no sé si será por la cantidad de destellos o algo pero le cuesta un poco más agarrarse con el mixing solution de Kiko sí que es cierto que se queda genial pero bueno si la queréis utilizar en seco pues cogéis un poquito más de producto y ya está bueno ya os he enseñado esa y este es el swatch en la mano ahora mismo no se ven mucho los destellitos incluso parece un poco marrón pero no no es nada marrón ahí se ve un poquito mejor de todas maneras os voy a poner ahora una foto para que veáis bien el swatch tanto en seco como en mojado bueno pues ya la habéis visto que queda muy muy bonita con muchos destellitos y me encanta el precio de la sombra ronda desde los 5 euros y algo hasta los 3 euros y pico este yo creo que me costó 2.90 o algo así porque estaba el 30% de descuento entonces bueno pues depende de en Kiko como lo pilléis yo sabéis que os recomiendo ir siempre cuando hay ofertas de algo porque es el mismo producto mucho más rebajado y vale la pena así que nada pues eso este es el número 1 y nada estos han sido mis 5 mis top 5 de enero mis favoritos y nada espero que os haya gustado espero vuestros comentarios por ahí abajo y nada nos vemos en el próximo vídeo un beso chao chao Gracias.